Queda así en juego, le dice que se vaya con Derpeto. Creo que sacó ahí ancho. ¿Vieron cómo cazó Frodo recién? Espectacular. Corrió Buffy. Sí. Estaban acá atrás de la máquina, escóndanse en otro lugar. Váyanse. Váyanse. Tremenda kill se llevó Frodo, impresionante. Saltó arriba de un jueguito, chusmeó con la cabeza, miró para abajo, encontró, salió corriendo y se llevó una kill. Así Frodo, así. Dicen en el chat en este momento. Está agrandado Frodo, mirá esa sonrisita. Mirá cómo le dice vayan, vayan que me los como. Ahora sí ponen en verde, salen de vuelta los zombies. Ya Marquito no quiere correr tanto como al principio, ¿no es cierto? Juli sigue, de las que mejor jugó en esta partida. ¿Vió alguien Frodo? Otra corrida. Alguien me parece que va a quedar eliminado. 51 eliminada. 51 eliminada. Estamos en ronco. Es la oportunidad para los que están atrás de las máquinas que cambien de lugar. 51 afuera. Todavía tenemos en teoría 30 minutos de partida, pero recordemos que en cualquier momento se puede o extender o acortar. Está Marito Baracus acá. Marito, necesito saber si se salvó o se quedó afuera. Ahora le voy a preguntar, ¿eh? Porque está Marito acá mientras sigue la partida. Marito, ¿te salvaste? Bien, bien, Marito, bien, bien. Vamos los aplausos. Bien, Marito. Pasó Marito a la final. Bien, bien, bien.